Bueno, esa pregunta, lo primero que quiero decir es que no en el caso de Barcelona, o en el caso de Ernesto y de Quique, yo soy muy poco amante de los cambios de entrenador, ya siempre me he pronunciado así, porque creo que, bueno, si un entrenador, no sé, con fuerzas sí, pero si no, siempre es el que más conoce su plantilla y el que más cosas ha hecho. Por lo tanto, por un lado, deseo que Ernesto Valverde esté bien, que esté animado y que es un gran entrenador, segurísimo, no lo voy a decir yo. Y por otro lado, en todos los equipos que he estado, siempre deseo que les vaya bien, por supuesto, por debajo del Betis, siempre. Y tengo la suerte de haber estado en cuatro equipos que están en primera división y siempre les deseo lo mejor. A partir de ahí, lo que me interesa es que, sobre todo el Betis, lo haga mejor que cualquier otro equipo. Sabes que, para ti, esto ya es una situación que hemos hablado, además, contigo, con todos, durante la primera vuelta, es agua pasada al 100%, yo al final no tengo certezas de nada, pero sí que es cierto que también nuestro rendimiento era irregular, por lo tanto, todos podíamos tener una parte de razón y si tenía que venir Quique o tenía que venir otro, a mí, en este caso, no me importa mucho, es decir, yo lo que quiero es estar aquí, el que venga luego, pues siempre tendrá mis mejores deseos. Que no está Quique aquí y si era una posibilidad, pues seguramente, si no hay buenos resultados, de aquí adelante, pues saldrá otra posibilidad de otro entrenador. Le cambio el...